hola a todos acá esté emocionado vamos a preparar hoy una recetita con el king campachi producto local producto fresco producto saludable y ahora vamos a porcionarlo vamos a sacar sus filetes vamos a ver qué tanto rendimiento le vamos a sacar a esta pieza bueno el campachi es un pescado que acá en la baja california se conoce como el pez fuerte en este caso estamos aquí con un ejemplar de unos 2 kilos quizás 2 kilos 200 es de criadero las granjas están en san juan de la costa súper preocupada del bienestar tanto de estos como los que están en el océano producto súper versátil tanto como para ser cocido como crudo una calidad impresionante y una de las riquezas del mar de cortez endémico de del golfo de california y ahí tenemos los los filetes y el espinazo que vamos a hacer ahora es primero de la cabeza vamos a separar las agujas que es de mis partes favoritas de este pescado estas partes fritas o a las brasas son de un sabor increíble estas dos estas dos partes del pescado la cabeza la podemos freír súper frita queda súper crujiente y todavía tiene carne muy importante en esta zona yo personalmente la frío y hago un ceviche y sirvo el ceviche encima de la cabeza frita es una textura y un contraste entre lo frito y lo fresco que es muy rico ahorita vamos a separar el filete el filete lo vamos a separar entre la panza y el lomo ok, aquí está la panza suena muy grasosa de esta parte aún podemos retirar un corte más ahorita se los voy a mostrar que es el costillar aquí está la costilla entonces hago un corte este, perpendicular así que es y saco el rack aquí saco el rack de la costilla completito todavía le puedo cortar esta parte de acá que es la aleta de abajo y pues como vemos tenemos el rack de costilla de de campache hay muy buen aroma en este lugar este, se pueden percibir aromas florales este, como del monte entonces si quieres les muestro tenemos dos costillares dos agujitas que estas fritas crujentes quedan maravillosas las quijadas la mejor parte de mi gusto del pescado el más sabroso y la más entretenida de comer la cabeza todavía tenemos cachete y tenemos aquí carne importante que es muy sabrosa los dos lomos y las colas de las panzas bueno, gracias aquí en Campache por darnos la oportunidad de tener este maravilloso producto listo y ahora les prometemos unas recetas con este maravilloso pescado nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!